Hola, yo soy Sofía. Yo soy Daniel. Somos estudiantes de Mountain Vista Governor's School. ¿Pero qué exactamente es MBGS? Mountain Vista es un programa académico enfocado en las matemáticas, ciencia, tecnología y humanidades disponibles a estudiantes de la escuela secundaria. Este programa está integrado por estudiantes de grado 10 a 12 de varios condados, incluyendo Clark, Culpeper, Fauquier, Frederick, Rappahannock, Warren y Winchester. Mountain Vista es caracterizado por sus clases pequeñas, cuales permiten que los estudiantes colaboren juntos y puedan desarrollar cualidades como el liderazgo y la creatividad. Los retos académicos que se presentan preparan a los estudiantes para sobresalir en su educación postsecundaria en la universidad. Disfruten la oportunidad de obtener crédito universitario como estudiantes secundarios y hasta pueden graduarse con un grado de asociado a la misma vez que obtienen su diploma de la escuela secundaria. Los aplicantes que son aceptados no tienen que pagar para poder atender. Hay transportación disponible para lo que lo necesiten. También existen becas que se pueden otorgar para cubrir los gastos de la universidad. Las oportunidades sobran. Yo he podido conocer a mis mejores amigos y he aprendido muchas lecciones sobre la preparación académica. A mí me ha ayudado a desarrollar mis habilidades académicas e intelectuales. Ha sido una experiencia difícil, pero muy divertida. Para más información, pueden consultar con su consejero o visitar mbgshome.org. Las aplicaciones ya están disponibles y deben ser entregadas pronto. Muchas gracias y apliquen pronto para formar parte de esta comunidad única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!